Aquí la vez postrera vi, fuente clara y pura, a mi señora, de esta verde ribera reverenciada por Diana y Flora. Aquí dio a mi partida lágrimas de piedad el largo llanto, aquí, al dejarla, mi dolor fue tanto que mostró el corazón dudosa vida. Aquí me aparté de ella, compaso divertido y pies inciertos, me he hurtado a mi estrella. Vuelvo a la soledad de estos desiertos, todos los veo mudados, y los troncos que un tiempo llamé míos, de sus tiernas niñeces olvidados, huyendo de mirarse en estos ríos que los figuran viejos, en el agua aborrecen los espejos. No ya, como solía, haya en las ramas al bajar al llano verdes estorbos el calor del día. Muy de paso visita aquí el verano. Los troncos, ya desnudos, sepultados en ocio, yacen mudos de este monte a los secos, y a las deidades santas la araña sucedió en los robles huecos. Pocas pisadas de mortales plantas fatigan esta arena. Mucho le debes, fuente, a la verbena que sola te acompaña. ¡Qué pobre de agua tu corriente baña la tierra que dio flores y da abrojos! ¡Cómo se echa de ver en tus cristales la falta del tributo de mis ojos que los hizo crecer en ríos caudales! ¡En qué de partes de tu margen veo polvo donde mi sed hallo recreo! Ya no te queda, fuente, otra esperanza, tras prolija tardanza, de cobrar tu corriente y su grandeza, sino la que te doy con mi tristeza, de aumentarte llorando por no saber de Aminta, mi enemiga. Dímelo, fuente amiga, pues lo vas con tus guijas murmurando, que si interés de lágrimas te obliga, no escucharé el verterlas por hallarla. Ya me viste gozarla y en medio del amor, con mil temores, llorar más que la aurora en estas flores. No me tengas secreto esto que te pregunto, y te prometo de hurtarle al sol la fuerza de arboleda, y de hacer que te ignore, sed que no fuere, de divinos labios, y de que bruto y torpe pie no pueda, mientras el sol la seca margen dora, hacer a tu cristal turbios agravios. Darte he por nacimiento, no cual naturaleza dura roca, mas el marfil de un sátiro la boca, que muestre estar de ti siempre sediento. Escribiré en tu frente tal ley al caminante. No llores si estás triste, ve adelante, que de los desdichados solamente Glauro puede llorar en esta fuente, y si sed del camino te obligare a beber, oh peregrino, mira que estas corrientes después que fueron dignas de los dientes de Aminta han despreciado cualquier labio mortal. No seas osado a obligarlas a huir, ay, no lo creas, cuando otro nuevo tanta lo te veas. Tras esto le daré verdes guirnaldas al sátiro del robo de estas faldas, y a ti mil joyas del tesoro mío, con que granjees las ninfas de tu río, de suerte que en mis dádivas y votos conozcan mares grandes, cuando escondida entre sus senos andes, que tiene tu deidad acá, devotos.